Ojalá Dios quiera que el Mundial nos abra la puerta al mundo, como así dice. Les quiero contar, y obviamente después, más adelante seguiremos, pero lo más importante de todo, que es que tenemos la fecha y que el Mundial arranca el 31 de marzo del 2019, un domingo, en la ciudad de Monte Carlo. Va a ser epicentro del primer partido donde jugará Argentina. Y el Mundial termina el domingo 7 de abril del 2019, en un estadio que se está refaccionando y que va a ser el de mayor capacidad en la provincia de Misiones. Estimamos superar las 6.000 butacas como para que la gente pueda estar. Un Mundial donde la gente en los pueblos, cuando reciba a toda la gente del mundo, tiene que brindarle mucho acompañamiento, mucho cariño. Claramente no tenemos la infraestructura que tuvo Bielorrusia, que fue el último Mundial, pero sí tenemos otras cosas de un misionero que conocemos, que es esa tierra nuestra tan linda, que es ese cálido afecto que tiene la gente en los hoteles, en los restaurantes, en los comercios, en la calle, atendiendo a cada turista que venga, a cada representante deportivo. Y vamos a tener un Mundial donde no tenga una sede fuerte, central, más allá que obviamente la apertura y el cierre es Monte Carlo, pero que intentamos llevarlo a todos lados, que eso es lo más importante. Un Mundial donde, como bien escucharon recién, se va a jugar en Oberá, se va a jugar aquí en Posadas, se va a ir a jugar al Dorado, a Iguazú, a Wanda, lugares donde tenemos muchos estadios, y así tenemos un montón más. La verdad que muchos intendentes decían, y por qué no, también en mi municipio. Y eso es lo lindo que tiene nuestra infraestructura de misiones, que está bien dispersa, todos los misioneros tienen cerca, a pocos kilómetros, un buen polideportivo como para practicar deportes. Y probablemente no tengamos un estadio como tiene Bielorrusia, sí, seguro. Pero tenemos muchos buenos estadios, y es lo que con el Gobernador queremos, es eso, que el Mundial siga dejando infraestructura para que no pase el día después del Mundial, el día 8 de abril, y que veamos una torre de hormigón llena de escalones para gente, y que no tengamos espectáculo ahí, y que nos falten playones en otros lugares. Lo que queremos es un Mundial que se asemeje a lo que queremos nosotros, pero que la obra de infraestructura que se haga después de que termine el Mundial, le sirva a los misioneros. Que sea fácil de cuidar, que esté al alcance de los intendentes para que lo puedan cuidar, que es algo también muy importante, porque pensamos en la gente y en el post del Mundial. Yo creo que Posadas, y especialmente Argentina, creo que en el año 94, si no estoy equivocado, Pedro, hizo un Mundial bien, donde llenaba estadios y más que nunca cambia la historia, y sobre todo yo creo que hay buenos escenarios. Nos sorprendió mucho lo de Mendoza, lo de Argentina, todo este recorrido que está haciendo, gracias al apoyo también del presidente de la Aperación Colombiana, de demostrar el deporte único y auténtico. Simplemente decirle a las autoridades un agradecimiento profundo por apoyar, por respaldar a este deporte de muchos años, de trayectoria, y donde realmente existe esa riqueza técnica y capacidad, rapidez mental de los jugadores, que es lo que demuestra esta habilidad en este deporte. Pues no nos queda sino prepararnos muy bien para regalarle al pueblo argentino, en especial al de Misiones y al de las subcedes, un bonito espectáculo. Con todos los esfuerzos que ustedes han hecho, no solamente en lo deportivo, sino en lo económico, pues tenemos una responsabilidad con el pueblo misionero de hacer un lindo espectáculo, y pues además lo vamos a hacer con todo el cariño y el afecto que hemos recibido durante todos estos años del pueblo argentino igualmente. La idea es que estén las 16 selecciones juntas para que la magnitud del evento sea plasmada en la imagen. Y allí se jugará un solo partido con la selección local argentina, con el que le toque luego del sorteo y el ficture que hará la Asociación Mundial. Luego sigue la competencia el lunes, primero de abril, dos de abril y tres de abril, donde se juega la etapa clasificatoria, ahí van a salir los dos primeros de cada zona para hacer un total de ocho. Va a haber una zona de cuatro en Monte Carlo, y entre Posadas y Oberá se van a repartir una zona y media cada una, ya que la distancia es cercana, la idea es que Argentina juegue en todas las sedes, que juegue un partido en Monte Carlo, que juegue un partido en Oberá, y que juegue un partido en Posadas, cosa que la gente pueda ver la selección argentina en su lugar. Terminada esta distancia clasificatoria, hay un día de descanso porque se hacen los movimientos, todo lo que hace la nueva programación. Quedan del 9 al 16, siguen jugando, que son las selecciones que van a empezar a moverse por Wanda, El Dorado, Iguazú, y que van a seguir clasificando hasta el día viernes. Ese día nosotros jugamos el partido de la muerte, que decimos que son los cuartos de finales, y ahí ya quedan cuatro más que se suban a los cuatro ganadores en la estancia anterior de la ronda Consuelo, que van a seguir jugando en los diferentes municipios, con la idea de llevarlos lo más cerca posible de Iguazú y al norte, porque la sugerencia que hacemos es que las selecciones lleguen o Fos, Iguazú, en Brasil, o Iguazú, que tenemos vuelos internacionales también en nuestro aeropuerto. Entonces, que vayan quedando, cuando quedan fuera de la competencia o ya liberados, estén muy cerca del lugar de partida por una cuestión de logística y movimiento. Se juegan los cuartos de final, y ahí sí ya pasamos a las semifinales, que esa distancia está definida, semifinales jugamos en Monte Carlo, y la final en Monte Carlo. Así que vamos a tener una semana de mucha competencia, de mucho movimiento, de equipos de todo el mundo recorriendo la provincia y conociendo diferentes municipios. Como decía el Ministro, lo importante de esto es que el Mundial pasa y las horas quedan. Afortunadamente, Wanda, que tiene un estadio muy bonito, va a tener su piso de madera, se está arreglando lo de Iguazú, se va a poder jugar en el Dorado, que para mí es uno de los estadios más coquetos que tenemos en la provincia y que por una cuestión de metros no pudo acceder a la distancia de competencia principal, pero vamos a estar allí también. Así que esa es la idea, como bien decimos, no tenemos a lo mejor la infraestructura que tenemos en otros países, pero tenemos la calidad y la calidez del misionero. Tenemos un paisaje increíble para mostrar y eso seguramente con crece va a superar alguna otra falencia que tenemos. Y si bien la idea es que todo el mundo se vaya contento de este Mundial, es repetir lo que hicimos en el Mundial 94 y que la copa quede acá. Bueno, muy contento de estar acá como jugador y parte de la asociación argentina. Estamos en una gira preparación para que el técnico tenga que definir el equipo para el Mundial. El objetivo de todos nosotros individualmente y colectivamente es prepararse de la mejor manera para llegar al Mundial y ser serios candidatos. Así que bueno, estamos trabajando en función de complicarle la decisión a Ariel de que tenga que decidir por los 12 mejores. Es una competencia interna muy fuerte pero muy leal entre los jugadores porque el objetivo de todos es dejar a la Argentina en lo más alto y qué mejor que ir enfrentándonos y probándonos contra las potencias del mundo como Colombia. Todos los conocemos lo que significa en este deporte. Así que bueno, preparándonos, entrenando fuerte y el objetivo es dejar a la Argentina en lo más alto en marzo. Así que seguiremos por ese camino, ojalá lo logremos.